¡Ay, mi mamá! Con lágrimas de felicidad, la mañana de este jueves arribaron los primeros mexicanos que habían quedado varados en Chile luego del terremoto de 8.8 grados Richter ocurrido el pasado 27 de febrero. Pues maravilloso, la verdad es que no hay como estar en su tierra, como estar con su familia y como estar a salvo. Creo que a partir de ahora son distintas, las cosas las tenemos que ver de distinta manera. Pareciera, y todos decíamos en el grupo que era como un renacimiento para todos. Muy, muy fuerte, algo muy, muy difícil. Fue más de un minuto, estuve moviendo durísimo, algo que nunca hemos sentido aquí en México. Ya una vez que pasó, tomé mis cosas, bajé 14 pisos por las escaleras y estuvimos afuera, todos los del hotel, dos horas, tres horas para regresar poco a poco. A las seis de la mañana, a las siete, yo me volví a meter y a las siete y me dio otro temblor, entonces otra vez para abajo. Los connacionales se mostraron contentos por regresar a México, pero al mismo tiempo molestos, pues señalaron que tuvieron que ser ellos los que solucionaron su regreso y no la Secretaría de Relaciones Exteriores. La pasé fatal y, pues, estoy gracias a la edición SCM de regreso, no gracias a mi gobierno. ¿Sí? ¿No se sintieron respaldadas? No. Me sentí muy respaldada por una empresa extranjera, privada, de gente extraordinaria que me sacó del país. Mi país no respondió por mí. Entre el grupo que arribó a nuestro país se encontraba el escritor Juan Villoro. Yo creo que la Cancillería actuó con amabilidad, actuó con responsabilidad, pero también actuó tarde. ¿Que si usted piensa escribir, maestro, algo sobre esta experiencia vivida en Chile? Pues cuando me deje de temblar la mano, realmente. Ahora, en los momentos de supervivencia, uno básicamente lo que quiere es ayudar a los compañeros, que todo salga bien. Lo más importante para nosotros es estar bien. Mantuvimos el ánimo, estábamos tranquilos. La supervivencia es un lujo maravilloso. El número de mexicanos repatriados que viajaron en el vuelo 011 de Mexicana no se dio a conocer. Aunque a decir de los ocupantes, el avión venía a un 70% de su capacidad. Cosa que les resultó extraña, pues en el aeropuerto de Santiago de Chile, varios conacionales se quedaron buscando la forma de regresar a nuestro país. Sí, desafortunadamente creo que hay, como siempre, un poco de descoordinación, porque se ve mucho mexicano caminando por todas, entre Aeroméxico, entre LAN, entre American Airlines, y que no le solucionan y... No sé, allá están todavía algunos. Curiosamente el avión no iba lleno, estaba ocupado en unas dos terceras partes. Hay mexicanos desesperados por salir de Chile. No sé por qué razón ellos se quedaron en tierra, porque el avión venía en unas dos terceras partes de su capacidad. No sé por qué razón ellos se quedaron en tierra.